¿Qué tal amigos? Tenemos a Rolando Cantú, el Super Bowl de casa aquí en Phoenix. ¿Cómo has estado Rolando? ¿Qué te parece este ambiente? Muy contento la verdad de poder ser parte y ayudar al comité organizador, la organización de cardenales muy involucrados en que las cosas marchen bien. Somos el equipo de sede, entonces nos toca ser en finitor. Sobre todo ya empieza después del Media Day, empieza prácticamente todas las fiestas oficiales de la liga, tanto para los medios y para todo el mundo. Rolando, una temporada muy buena para Arizona y se vino abajo, faltó el coreback, se pierde Carson Palmer. ¿Qué necesitan estos cardenales? ¿Van para arriba? Bueno, nada más ocupamos que Carson Palmer se recupere bien, que tenga una buena rehabilitación. Se operó por el momento, ya en febrero va a marcha muy bien su rehabilitación, esperemos que siga igual. También Drew Santos, que fue nuestro segundo mariscal de campo, que nos ganó cuatro partidos, un excelente segundo reemplazo. Y bueno, y esperemos que él también le tenga éxito en la rehabilitación. Estamos nada más esperando eso, creo que nuestra defensiva está suficientemente armada. Obviamente en la agencia libre a ver qué podemos reforzarnos. Y sabemos que tenemos las piezas claves, ¿no? Que es el gerente general Steve Kime y nuestro head coach, que viene siendo Bruce Erick. Platícanos un poquito, bueno, a la gente de Terra, a los que no saben mucho de fútbol americano, ¿qué es lo que estás haciendo con los cardenales y desde cuándo? Y un poquito tu historia. Bueno, en 2006 me retiré de la NFL, jugué tres años para cardenales y sigo siendo bendecido porque trabajo para la organización, para el equipo que me vio jugar, ¿no? Entonces, actualmente dirijo el departamento en español, soy gerente de negocios internacionales. Y la verdad que muy contentos de seguir involucrados en el fútbol americano. Siempre ha sido mi pasión desde muy joven y, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que siempre apoyando tanto nuestro fútbol americano en Estados Unidos como en México. El Super Bowl, ¿cómo lo ves? Un análisis rapidísimo de los dos equipos. Bueno, dos equipos que se merecen estar ahí. Obviamente Searo, después de analizar el campeonato de la conferencia nacional, regresó y demostró por qué es el campeón. Creo yo que el carácter, más que nada, este equipo está muy bien armado. Sabemos que la unidad es importante y, bueno, en ese lado se lo doy al equipo de Searo. Y la experiencia, Patriotas, muy dominante su ofensiva. Creo yo que si no respondes con puntos en el Super Bowl contra Tom Brady no vas a ganar. Sabemos que su defensiva está a media tabla, pero cumple, ¿no? Juego terrestre muy sólido también por ambos lados y creo yo que nos va a sorprender el lado de Patriotas. ¿Quién es tu favorito y por qué? Bueno, todavía no tengo una postura formal, pero hasta ahorita, martes, semana Super Bowl, le voy a Patriotas. O sea, el simple hecho de verlos jugar en el campeonato de la conferencia y de la manera dominante contra Potros, creo yo que tiene una ventaja. Hay que analizar el reporte de lesiones, a ver si Nain está mal o Nain tiene una lesión que posiblemente afecte el roster final. ¿Ese odio contra Seattle por ser rival divisional? No, para nada. La verdad que conozco muy bien el equipo de Searo. Nos enfrentamos dos veces por estar en la NFC Oeste. Y hay que recalcar, el año pasado el Cardenal le ganó en Searo al equipo de Alcones Marinos, ¿no? Entonces, un equipo que se merece estar ahí y esperemos que sepa manejar toda la presión durante la semana para poder salir enfocados, que creo yo que sí, para el Super Bowl 49. Bueno, Orlando, un mensaje nada más que pudieras decir. Amigos, sigan la NFL en pausa de los dos minutos a través de Terra. Claro que sí. Amigos, sigan la NFL a través de pausa dos minutos por Terra.